Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Y bueno hoy estamos otra vez en Road to Arena Legendaria Lo que os quería decir, este video es un poco informativo Porque estamos a una sola victoria de llegar a Arena Legendaria Y os quería decir que he estado durante un tiempo sin jugar Bueno he estado jugando pero sin grabar Entonces llegué a Arena Legendaria pero bajé Os voy a enseñar cuál fue mi récord Un momento que se mueve esto de la pantalla Mi récord fue en 3045 copas O sea que llegué a Arena Legendaria, gané una más Y después perdí, perdí y bajé hasta 2800 Cosas esas, muy vasto Porque coincidió con que era el final del cofre del clan Y entonces los niveles 10 que estaban en 3000 y pico copas Pues ya estaban subiendo de arenas Y me tocaba contra gente super chetada Que no podía hacer nada Entonces hoy voy a intentar llegar Pero ya sigo grabándolo Así que bueno, es que ese día no me lo esperaba No me esperaba llegar Jugué una partida ahí para conseguir cofres Y no perder el tiempo Así que bueno Y la última partida que he jugado Que ha sido esta Que hace 17 horas desde que estoy grabando esto Pues la he ganado Fue en Arena Legendaria Yo estaba en Arena 9 Pero fue en Arena Legendaria Y es este cofre de oro Vamos a abrir los cofres gratis Lo primero Vamos a hacer hueco por aquí A ver si nos toca la pandilla de duende Que sabéis que ha salido nueva carta aquí Pero ahora mismo no la vamos a probar Ahora si eso la subo de nivel Y vamos a dejar un huequecillo Dentro de 15 minutos se abre este Lo vamos a abrir todo Espero que sí Yo con una victoria Me doy con un canto en los dientes Solamente con una victoria Y llegar a Arena Legendaria Después ¿Qué podemos hacer? Después cuando se termine esto Cuando termine el robo a tu Arena Legendaria Tengo otra cuenta Que esta es más baja de nivel Creo que es nivel 7 Y podemos hacer algo con ella También podemos Yo que sé Improvisar mazos Mazos que vosotros me digáis Cosillas que vosotros queráis Y mirando Pero esta cuenta Ya sería solo para subir copas Para jugar un poco más en serio Y Decirme mazos Mazos competitivos Y jugar también torneillos Que todavía no he jugado apenas torneos Y bueno Pues eso Así que vamos a jugar Lo que puede ser Posiblemente la última partida Después abrimos el cofre de oro Si ganamos Y después si ganamos Abrimos el cofre mágico Así que vamos allá Estoy nervioso Ya he llegado a Arena Legendaria Pero estoy nervioso Porque quiero grabarlo aquí Así que bueno Tenemos margen de error Podemos perder una Y no pasaría nada Bueno Puede ser la gran oportunidad Que es contra un nivel 9 Así que bueno Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal sale Me va a tirar un Un montapuerco No No ha tirado un montapuerco What Vale Vamos a matar esa Valkiria Con Con esto Y esto por aquí Vamos a ver Con que defiende Vale Con eso Uff Vale La pandilla de duende La tiene a nivel 8 Así que Con una descarga La vamos a poder matar Me ha hecho bastante daño Esa Valkiria Por no defenderla He sido bastante Que bastante tonto Pero todavía no ha enseñado Su 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 carta Para Para atacar ¿No? Que ha enseñado la pandilla El duende La Valkiria El dragón El bebé dragón Esto era lo que me faltaba a mí Esto era lo que me faltaba a mí Sí señor Esto era Sí señor Ya sabía yo Que algo más Tenía que tener Porque solamente eso Para atacar Iba a ser un poco Como Vergonzoso ¿No? Ya sabía yo Que algo más Tenía que tener Vale Lo dicho La pandilla La tiene a nivel bajo Entonces todavía no la ha terminado de subir Que Mi descarga es nivel 9 Y en cuanto que la suba Un nivel más En su pandilla Ya no la podré matar De un De un toque ¿No? Pero ahora mismo Sí puedo Y ya nos toca defender Nada más Ahora mismo es defender Venga vamos allá Nivel 7 Vale Esto lo vamos a poner ahora aquí Vale me tira eso Me tira esto Me tira eso Vale Y con eso ya está más que defendido Ya te lo digo yo Que está más que defendido Y vamos a salir al ataque Perfecto Muy fácil Sencillo Venga Pandilla de duendes No me la tira Pues yo no Yo no tiro nada El bebé dragon Es muy fácil de defender Eso lo tiro por aquí Esto por aquí Vale Me está intentando tirar Las cosas bolas de fuego O es cosa mía Vale Esto por aquí Creo que me va a tirar ahora No What Creo que me ha tirado Los bárbaros de elite Para defender Yo para mí que sí No lo ha hecho Pues nada Buena partida Ya se rinde Creo yo No No se rinde Sigue atacando Buena suerte Vale Yo no digo nada Hasta que no termine la partida Cuando termine la partida Yo ya digo cosillas Vale Gracias Bien jugado Buena partida Pues nada chavales Ya estamos en arena legendaria Hemos llegado Si Si Bueno ya había llegado Pero bueno Ahora ya sí que sigue grabando O imagina Que me dan la copa Es suficiente Que me dan 10 copas Y no me da Si Hemos llegado Vale No estamos en mi record Ahí está Bienvenido a arena legendaria Vamos a abrir el cofre este de oro Que es de nivel De arena 10 Vale De arena legendaria Vamos a ver lo que nos puede tocar Y ahora Lo que vamos a hacer Es intentar batir el reco Vale El reco está en 3045 O sea Serían 2 victorias Porque como mucho Me puede dar 32 copas Creo que es el máximo O 33 a lo mejor Eh Tirando muy para arriba ¿No? Así que bueno Venga Vamos a abrir este cofre de oro Vale La valquiria Vale Ajá Torre infierno Y Eh Arquera Bueno Me podían haber dado la pandilla Pero no me lo han dado Así que no pasa nada Eh Vamos a mejorar la pandilla Vamos a mejorarla Y como decía Eh Su pandilla La clave ha sido que su pandilla Era nivel 8 Nada más Si llega a ser nivel 9 Si me hubiese creado bastante Que bastante problema Este es el mazo Que estoy utilizando Y que El cual Estoy subiendo muchísimas copas ¿Vale? Con el que he estado subiendo Eh Si vosotros no tenéis legendaria Y lo queréis copiar ¿Vale? Pues Eh Os digo Como lo tenía Antes De que me tocara El mago eléctrico Muy fácil O ponía Los espíritus de fuego ¿Vale? Y hacía el combo de Golem de hielo Montapuercos y espíritus de fuego O En vez de los espíritus de fuego Metía una valquiria ¿Vale? ¿Por qué metí la valquiria? Porque como Cuando volvía a jugar Estaban los bárbaros de élite Muy fuerte Y todo el mundo Utilizaba los bárbaros de élite Entonces metí la valquiria Y con eso Lo frenaba muy fácil A los bárbaros de élite ¿Vale? Pues ya según Lo que os guste más Si os gustan más Los espíritus de fuego Si veis Mejor el combo ese Pues metéis los espíritus de fuego Si no la valquiria Por si no tenéis ninguna legendaria ¿Vale? Si a lo mejor tenéis un mago de hielo Pues lo podéis meter O una princesa También puede valer Así que bueno Ya cada uno Con las Con las tropas Que bueno Con las cartas que tengáis Con las que mejor tenga de nivel ¿Vale? Por si queréis utilizar esa baraja Que la verdad No sé Llevo bastante tiempo Sin perder Mira Una buena rachita Ya sabéis Estoy todo el rato Jugando con la misma baraja Bueno aquí pues Como os digo Cuando se terminó El cofre del clan Y eso Así que vamos a darle otra Y vamos a dejar Un poco de hablar ¿No? Vale Arena Arena legendaria Contra un nivel 10 No me iba a esperar menos Lo raro es que me hubiese tocado Un nivel 9 Antes Pero bueno Vamos allá Vamos a jugar Concentrado Tiene tronco Eso puede ser un problema O puede ser que no No sé ¿Y esto? ¿What? No, no me da tiempo Tío La he liado La he liado He tirado eso Muy mal No me va a dar tiempo Oh Que mala suerte ha tenido No tío Porque he cambiado de objetivo Porque la ha metido al zap Vale Tiene triple mosquetera Más una mosquetera Que tiene O sea Cuatro mosquetera ¿No? Vale Cuatro mosquetera Tiene el tornado Que con eso me puede hacer Que le pueda activar Su torre del rey Y nadie quiere eso La verdad Así que la bola de fuego No la podemos gastar ¿Eh? La bola de fuego Hay que guardarla Si o si Siempre No tengo No tengo nada Para defender ahora mismo eso Vale Ahora mismo Defendemos eso fácil Vale Tiramos eso así Nada Combo Neutralizado ¿Das un golpe? No Da un golpe tío Vale ¿Qué podemos hacer? El zaz Si lo podemos utilizar Lo que no podemos utilizar Es la bola de fuego Es la bola de fuego Para la triple mosquetera Si el tío la divide Va a estar un poco más complicado Pero si no la divide La verdad es que No vamos a tener ningún problema Ya ahora mismo ¿Puede ser que tire las cuatro mosqueteras a junta? Si 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 No Ha tirado dos y dos Eso es lo que decía yo Que podía ser un problema ¿Verdad? Si Esto va a ser un problemón Tío Porque estas mosqueteras Me revientan mucho Tío Buah tío Es que tiene a triple mosquetera Nivel 7 Es que hola Míralo No se mueren Y otra mosquetera Que tiene ya tío Hola Madre mía tío Me está reventando No puedo hacer nada No puedo hacer nada Es imposible Buah tío Y eso que tengo la bola de fuego Que con eso debería Ay fallo Es que es increíble tío No tres Pi 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 Nada tío Me va a ganar a No sé A hechizos tío Esto está perdido Basta ¿What? Y no se entretiene tío Ya Ya El colmo de la partida tío Esta partida ha sido un desastre Pero desastre Bueno Buah Menos 29 Tú Hemos ganado 27 mandado antes Y hemos perdido 29 ¿En serio? ¿Hola? ¿En serio? ¿Juego? Gracias Buah tío Venga va Para empezar Siempre me gusta Cuando tengo esta mano Me gusta siempre empezar Con un montofuerco Para ver lo que tiene el tío Solamente Vale Tiene el bolero Que dos golpes Se va a llevar Si no tres No Tres no Tiene el bolero Que lo va a acompañar Con eso mismo Y eso es un problema Vale Ya creo que no tengo que gastar Nada más Incluso podría haber Gastado algo más No Pero no tenía para la rotación Y encima para eso Me viene mejor Hacer esto Que voy a hacer Si, si, si Va a venir mucho, mucho mejor Vale Eso muere Y eso también muere No te acerques No te acerques Vale Perfecto No se acerca Así que podemos salir al ataque Ah que zap de mierda tío Muy mal Lanzado del zap A ver si mató a ese mago de hielo Que no va a ser posible Muy mal Muy mal lanzado del zap Pero bueno Vamos a dejar que golpee ese mago No tengo ningún problema Que me golpee Y vamos a esperar Ahora mismo Vamos en ventaja Y queda un minuto y medio Venga, vamos Vale Eso sí es un problema Que me esté tomando la torre Todo el rato con eso Vale Acaba de lanzarlo Es la primera vez Vale Tengo eso Para matarte El bicho ese Vale Antes que nada Vamos a defender Vale No nos vamos a precipitar Vale Eso se defiende así Van a lanzar los esqueletos No Tira los esqueletos Sí Aquí 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 ha tirado los esqueletos Ahora Vale No le da otro golpe tío Mala suerte Muy mala suerte esa Bueno Nada Muy bien defendido Defendido totalmente Vale Más que ese bolero Va a sufrir mucho daño Pues no decir Que se va a morir Directamente Vale Ese bicho Que se entretenga Con eso Vale Tiene ese Vale Uf Pues vamos a tener Que ganar A base de descargas Lo sabía Estaba muy claro eso A ver si puedo lanzar el combo Que no creo Sí, sí, puedo Sí, puedo Lanzo el combo Lo lanzo Lo lanzo Le llega el combo Le llega el combo Y el mago de Ahí está Ahí está 40 segundos Solo tengo que derrotar Una bola más de fuego Y ya está Y está listo esto Vale Ahora le pongo Ahora le pongo el bicho Este aquí Le tiro el zap Sí, sí, sí Y bola de fuego Y se acabó 4 Y listo chavales Pues nada Ya está Partida ganada Vale Esta si ha sido Un poco más fácil La verdad Este era un nivel 10 Pero bueno Ha sido bastante más fácil Vale Más 29 Ganamos otra vez Los trofeos Que hemos perdido antes Y llegó el momento De abrir El cofre Gratis El de plata Vale Vamos a ver Lo que nos toca Caca, caca El cofre mágico Lo vamos a dejar El último El último Vamos a donar aquí esto Montapurco Lo estoy pidiendo yo Venga Vamos a darle Solo hemos perdido una En realidad Tendríamos que ganar 2 Vale Para hacer Lo mejor Sería ganar 2 Si ganamos 2 Nos coronamos La verdad Muchísimo Un toque Así de gratis Me voy a tirar algo delante No Pues tiro esto Esto Y esto Y se acabó Pero un golpe No le he dado ningún golpe Tío Al verdugo Lo han bajado bastante Así que Bueno 3 3 Y 4 Venga tío Un poco más rápido Montapurco De los cojones Vale Ahora vamos A tener un problema Un problemilla Para defender eso Que vamos a tener Un problema Para defender eso O no Parece que no Parece que no Que lo defendemos Que lo defendemos Vale Vamos a ahorrar mucho Elixir Hemos perdido muchísimo Elixir Ahora mismo Para no hacer apenas Nada de daño Y hemos perdido muchísimo What Tiene eso a nivel 6 O sea Es un nivel bastante bajito Lo malo es que he gastado La bola de fuego La bola de fuego En eso Puede ser un Un problema Porque ahora va a tirar La horda La horda de pirro Pero como tengo El mago El mago más Vale No Vale Eso se muere Se mueren Se mueren El mago se supone Que le va a ganar Al verdugo Vaya Le debe de ganar No No le gana Tío No le gana Pensaba que sí Oh tío Estoy jugando fatal Pero muy mal Muy muy mal Aquí te has ganado Una bola de fuego Pero bastante rica Si 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 Se la había ganado Ahora si Ahora si Es nuestro momento Podofun What Venga 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 Si 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 Ahora si Ahora si Encima ese Ese mega esbirro Se va a cargar Mucho de ello No me voy a dejar Que ataque Le voy a seguir Asediando Ahí estamos Bola de fuego Para cargarme A la princesa Y que no me dé Por saco Ponemos esto Aquí detrás Ponemos esto Aquí Ponemos esto Aquí Ponemos esto Aquí Y esto Por aquí Y ya está Y defendido Esto El se cree que no Que no está defendido Que me está atacando Y me está haciendo daño Pero en realidad No me está haciendo Uff Pues si Me está haciendo mucho daño Ya lo digo yo Que me está haciendo Polvo Necesito una bola de fuego ¿No? Si No Una descarga Ay He fallado He fallado la descarga He fallado la descarga Oiga Que casi lío Yo paso de jugar Ya no juego más Chavales Me voy Me voy Abro el cofre mágico Y me voy Uff Chaval Casi la lío Casi la lío ¿Habéis visto eso? Un momento Un momento Necesito verlo otra vez Necesito verlo otra vez Porque No es posible No es posible La liada que acabamos de hacer Uff Chaval Hemos jugado bastante Bastante mal Bastante pésimo Lo teníamos súper fácil Y hemos jugado bastante mal Al final Fatal Muy mal Pero vamos a ver El recolector En realidad Lo he jugado solo una vez Así que tampoco No he tenido ningún problema El mayor problema En realidad Ha sido los bárbaros Las dos veces Que me lo han lanzado Las dos o tres veces Que me lo han lanzado La verdad es que Me he puesto bastante nervioso Con ellos Porque Claro Había visto los bárbaros Y también la horda de pirro Y también el recolector Y entonces Las bolas de fuego Pues la verdad es que Digo Joder No puedo tener Bola de fuego Para todo Después he pensado En que La horda de pirro Lo puedo gastar Con Lo puedo matar Con el mago eléctrico Más el zap Y se mueren Pero claro Después de nación Pues no era capaz Aquí creía Que el mago eléctrico Le iba a ganar A ese verdugo Pero no Ahí me he puesto Digo ya está Ahí no puedo entrarle Por esa Esa bola de fuego Muy bien lanzada La verdad Y este es un buen ataque La verdad Aquí le hemos hecho Bastante Que bastante daño Porque la mosquetera Habéis visto Un momento Paramos Habéis visto Como la mosquetera Se ha quedado A un hilo de vida Ha tanqueado Primero el montapuerco Después el mega Esbirro Ha adelantado A la mosquetera Entonces La horda de birro Ha atacado Ante al mega Esbirro Mientras que Mi mosquetera A uno de vida Ha reventado Esa torre Y bueno Pues gracias A esa jugada Creo que he ganado Aquí pensaba Que me iba a salir mejor Esa bola de fuego La verdad Que la tiro bastante bien He matado a la princesa Dejo a un toque De esto Lo malo Es que aquí Se me acumula Todo esto Mirad lo que tenía Aquí acumulado Y En este momento Lo que debería haber hecho Es tirar la bola de fuego No sé No me acuerdo Ahora mismo Si tiro la bola de fuego O si tiro El golem de hielo Vamos a verlo Tiro el golem de hielo Eso es un error Ese error Me hubiese podido Costar Casi la partida Tirar un golem de hielo Ahí no tenía Nada de sentido Porque los Esbirros Nos iban a morir Y después Tenía que haber Utilizado la bola de fuego Claro Ese error Me hubiese costado La partida Bueno Que no me la ha costado Pero vaya Y este Aquí se ha venido El momento El momento Más épico Del mundillo Mira chavales Que liada Acabo de hacer aquí Tiro la mosquetera Ahí para defender El minero Cojo el zap Y A torreflejo Se lo tiro A la horda del birro En vez de tirárselo A la torre Que avise muerto Menos mal Que no tenía Bola de fuego Y yo ahí ya Pensando Ya está Me gana Pero no Uff Chavales Que partida Partida más tensa Vamos a abrir El cofre El cofre Mágico Y yo ya no estoy Para jugar más De verdad No tengo más Ya está Me cago con un Cofre menos Pero me da igual Esto tampoco lo dono Así que venga Vamos a ver Lo que nos Tienen que dar Ah Mierda Claro Ya no tiene arena 9 Ahora ya no sé Lo que me tiene que dar Se supone que lo mismo 3 épicas Era Creo que si Son 3 épicas Menos especiales Pero bueno Vamos a ver 20 especiales Vamos a ponerle Y 3 épicas Nos tienen que tocar aquí Si nos toca eso Puede venir legendaria Los cofres mágicos Últimamente no viene Legendaria Yo no se lo he visto a nadie Que le toque legendaria Así que bueno 7 cartitas Venga vamos allá 6 pandilla En serio 19 20 descargas Vale Me habéis gustado Que todos Me habéis dado De descarga Vale Buah Aquí No viene nada Madre mía Y 3 épicas Vale Me gusta Me gusta los épicas Me gusta los épicas Porque le han chetado Y bueno Pues ya está chavales Lo dicho Ahora decirme vosotros Que queréis ver en esta cuenta Yo intentaré subir más copas Intentaré ponerme Entre 1300 3000 3000 Algo que no pueda bajar más Vale Aunque tenga una racha mala Que no baje nunca más Ya de arena Y que me quede siempre En arena legendaria Así que nada Ya está conseguido Si queréis ver mi otra cuenta Que está un poco más baja de copas Incluso la puedo bajar Y jugarla Y hacer Y seguir un Road to arena legendaria Pero con niveles más bajos Por si acaso Vosotros sois niveles más bajos Y Ya eso vosotros me lo decís Vale Si lo queréis ver Lo siento que Que me entre Como hipo No sé por qué Me está entrando como hipo Y me corto al hablar Vale Pero es eso Que no sé por qué No entiendo Pues eso Decidme si vosotros Estáis en Tenéis alguna baraja favorita Que os encante Que os vaya súper bien Teniendo en cuenta Que vale Os voy a enseñar todas mis cartas Vale Os enseño mis cartas Y ya está Vale Os enseño las que me quedan Que son estas cuatro Estas cuatro legendarias La verdad es que La que más quiero Es el tronco Las demás Bueno Me da un poco igual Me gustaría jugar Con sabueso y globo Porque el globo Lo puedo subir De nivel Y bueno Pues me gustaría Hacer ese combo Pero bueno Que no tengo bulla La que más me corre Es esta Vale Porque el zap Pues está bien Pero Como te toque Contra gente Que tenga ya Los duendes Nivel 9 Incluso yo ya juego Contra gente Que tiene los duendes Nivel 10 Entonces necesitaría Para matarlo de un golpe Necesitaría Descarga Nivel 11 Vale Entonces es bastante complicado Pero tengo que mejorar La descarga La verdad Porque lo utilizo En muchas barajas Y la tengo Al nivel 9 Nada más La única Común Que tengo Nivel 10 Es el cañón Después Pues Gigante noble Pues tengo que subirlo La verdad Que todo el mundo Juega con él Más Después Combo que hacen Pues vosotros Ya me decís Vale Que baraja Queréis ver Lo que queráis Vale Yo estoy dispuesto A todo Vale Estas son ideas Que se me han ocurrido A mi Vale Esta baraja La creí yo No sé 3,6 Está bastante bien La verdad No la he probado Pero bueno Me gusta Es que todo el mundo Utiliza el tronco Entonces la princesa Se queda como un poco Un poco mala Pero bueno Ya vosotros me decís Vale Mientras pues Seguiréis jugando con esa Seguiréis subiendo copas Y vosotros Seguiréis viendo vídeos De como voy subiendo copas Vale Así que nada más Espero que os haya gustado El like favorito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo